Cambio de vida Esta es una producción de Rema Communication Group Hola, mi nombre es Claudia de Moya Yo activo en el departamento de Alabanza De acá de Iglesia de Benecer, Zona 5 Les quiero contar lo que me pasó Bueno, yo soy hija de una mujer Que le diagnosticaron diabetes cuando tenía 37 años Mi mamá Pues con el temor de que me pasara lo mismo Pero nos enseñaron acá Que nosotros podíamos romper con los ancestros Entonces desde esa época yo comencé A ministrar a mi cuerpo, a mi alma Y les decía que nosotros no íbamos a padecer de eso Pero en el 2019 empecé con ciertas anomalías Y pues al final del 2019 Me diagnosticaron una prediabetes Y así pasé Que como les cuento, fíjense que me dio COVID a principio de la pandemia Y el Señor ahí me enseñó que yo podía hablarle a mi alma y reprender El día que me dijeron, señora, usted tiene COVID Yo sabía que era un decreto de muerte el que me habían dado Porque era el principio de la pandemia Porque era el principio de la pandemia cuando no se conocía mucho de la enfermedad Entonces al salir de la clínica Yo le hablé a mi alma y le dije Las maldiciones y todas nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario Esta es una maldición que no es para nosotros Hablándole a mi alma Y llegué a la casa Y el Señor me comenzó a enseñar Lo que esperábamos Entonces cuando a mí me dijeron Usted es prediabética Me quedé así como que Bueno La experiencia que el COVID me dejó Fue que entonces yo comencé a ministrarle a mi alma y a mi cuerpo Que no, no lo recibíamos Y entonces volví a hablarle a mis defensas Y les dije No, nos vamos a alinear otra vez Y por la espada de Jehová Vamos a reprender y vamos a pelear Y así fue Un día alguien me decía Háblale a tu páncreas Y le comencé a hablar a mi páncreas Y le decía Comencé a trabajar Nosotros no podemos tener eso Somos hijos Y entonces así Pero Creo que me faltó un poquito de fe Porque a principios de este año En febrero Yo tenía una cita Bueno, comencé a tomar la medicina preventiva y todo Pero en febrero de este año Yo tuve una cita médica Donde ya me dice el doctor Señora, a partir de hoy Usted es diabética Diabética por herencia O sea, su diabetes es hereditaria Hubo un momento en que se detonó Porque era una Una prediabetes Por algo que me había acontecido Pero hoy Su diabetes Es una diabetes hereditaria Es diabetes Entonces Yo salí del Ix triste ¿Para qué les voy a decir que salí fuerte y gozosa? No Yo salí muy triste Y yo le decía al señor Yo no me quiero morir de diabetes Yo no quiero tener esa enfermedad Señor A mí me da miedo Porque les voy a ser sincera Me dio miedo Me sentí desarmada Me sentí Así como desubicada ¿Verdad? Y entonces Comencé con la medicina Un poquito más fuerte Me aumentaron dosis Me aumentaron dosis Y comencé a tomarla Venía El retiro de verano El glorioso retiro de verano De este año Que el señor nos sorprendió a muchos Y pues poniéndole en las manos al señor Donde quería que yo sirviera Y me llamaron ¿Verdad? Bueno, le toca un privilegio Que siempre el señor me ha permitido Atender el área de pastores Entonces Muy contenta Yo comencé a servir Con la dificultad De que yo tenía que comer A mis horas Tenía la famosa temblorina Si no comía Se me bajaba el azúcar Si comía un poquito de grasa Me ponía mal Me comenzaba el dolor de cabeza Ay, total que El principio de año fue muy difícil Manejar esa situación Incluso cuando me tocaba cantar Yo tenía que subir Con un dulce De los sin azúcar Es bien raro Porque a cierto momento del servicio Yo comenzaba a temblar Mi boca se secaba Un montón de situaciones Bien raras de la enfermedad Los que la padecen Hoy pues me entenderán Que no es tan fácil Las temblorinas Si uno no come a sus horas Uno comienza a temblar Y uno no sabe por qué Las idas al baño Que son incontrolables Y un montón de causas Que la enfermedad da Entonces Ay, bien difícil Y yo pues Me he caracterizado Por ser una mujer Muy activa Dentro de la iglesia Dentro de mi casa Y dentro del lugar Donde trabajo Entonces A veces Dormía mucho Pero era por lo mismo Por mis bajas de azúcar Entonces comenzó La tiroides También Y me mandaban A hacer exámenes Se comenzaron A unir un montón De cosas Que yo sabía Que no eran De parte de Dios Pero a medida Que pasaban los días Yo anhelaba el retiro No sabía lo que iba a pasar En el retiro Y entonces comencé A cuidarme más Compré un glucómetro Para estármela Tomando constantemente No bajaba de 250 Me cuidaba Tomaba agua Todo lo que me decían Yo me lo tomaba Pero no había nada Que la controlara Entonces estaba muy preocupada ¿Verdad? Comencé a bajar de peso Increíblemente Pero increíble Comencé a Toda la ropa Me quedaba gigante Entonces Una cosa bien Bien difícil Este principio de año Porque Yo decía Tenía lo que Lo que nos han enseñado ¿Verdad? El no aceptar Esa Esa era mi dificultad Yo no quiero Yo no quiero Entonces decía Bueno La aceptación Primero viene la aceptación La negación La aceptación Y esas cosas Y yo decía Ala señor De veras que difícil es Y le hablaba mi alma Ala Eran cosas bien difíciles Cuando bueno Por fin me di por vencida Me dije Bueno señor Tengo diabetes Entonces ya Lo anuncié a mi familia A mi familia Les conté Miren esto Y esto pasó Y pues estoy diagnosticada Con diabetes A partir de hoy Las reglas del juego Cambian Mi dieta cambia Y así nos fuimos Mi hija muy preocupada Mis hijos tristes Mi esposo cuidándome así No eso no lo puedes comer Esto es un poquito No puedes comer Esto Es una situación bien difícil En la casa Porque teníamos que hacer La dieta para mí Y la comida normal para ellos De repente todos comían De lo mío Porque me decían Es que me da pena Que tú no puedas comer Yo soy muy de café Y panito Entonces tampoco podía comer El panito Entonces ideamos Comprar champurras Champurras De esas de dieta Pan de dieta Todo era integral El mosche integral El pan integral Todo era integral Así pasé La primera parte De esta enfermedad Cambio de vida Cambio de vida Estaba yo muy expectante Del retiro Como les contaba Y yo sabía Que Dios tenía algo preparado Fíjense que cuando El apóstol dice La bendición sacerdotal De las oraciones De todas las mañanas Es impresionante Impactante A esa hora Yo vengo manejando Y en cualquier semáforo La gente dirá Esa señora está loca Porque yo levanto mis manos A la hora que él está terminando Y yo a veces levanto mis manos Y vengo manejando Y vengo con mis manos levantadas Recibiendo la bendición sacerdotal Y pues sorprendente Sorprendente lo que Dios hace Llegó el anhelado retiro Y nos comenzamos a preparar Me llaman a la primera reunión Para comenzar a coordinar Y todo Yo estaba Hermanos Ustedes no saben Cómo estaba yo Yo estaba realizada Porque después de dos años Volver a servir En un retiro Para mí era La gloria de Dios Porque había sido rescatada De una enfermedad Que había sido para muerte El famoso COVID Pero bendito Dios Yo le decía al Señor A la Padre de verdad Esta segunda oportunidad Que me das de vida Es para disfrutarla Y servir Si mi pasión es servir Ahora se multiplicó Alguien me preguntó Hace un ratito Cuánto tiempo tengo De venir a la iglesia Y le decía Tengo como 35 años De estar aquí 36 años De los 36 años Que tengo de estar en Evenecer Empecé a servir Yo vine en marzo Del 87 Y empecé a servir En abril del 87 O sea Vine Reconcilié con el Señor Me rogaron Para que viniera a la iglesia Como ustedes no tienen una idea Vine a la iglesia Y le dije a la hermana Que en esa oportunidad Me invitó Voy a ir Para que no me sigas molestando Porque de verdad Qué aburrido Que todos los días Todos los martes Porque me invitaron A damas Por cierto Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Y yo no No Era una chica De 19 años Pues no estaba En el mundo Pero sí Hacía cosas desagradables Al Señor Pues no Entonces Esa tarde Que vine a damas Señor Impactó mi corazón De tal manera Que el martes siguiente Yo le dije Vamos a ir Entonces Ella se reía Y me dice Hoy no voy Pero te voy a dejar Y me vino a dejar Y comencé Desde ese momento Yo sabía que esta era mi casa Y este era mi lugar Como en abril A finales de abril Me invitaron a servir Al área de niños Imagínense Qué le iba a dar yo A los niños Si yo estaba empezando Con los niños Pero ahí aprendí Un montón Luego En Digamos En septiembre Me inquietó La alabanza En Les digo No les digo fechas Pero sí En noviembre Empecé Vine a audicionar Para la alabanza Y me dijeron Que sí Que empezara A venir a los ensayos Tal vez en febrero Del siguiente año Ya estaba Ya estaba cantando Y fue algo Que el Señor Comenzó a hacer Así Milagrosamente Los que hemos crecido Aquí en Evenecer A la sombra Del apóstol Nos han inyectado El servicio Entonces Nuestra pasión Es servir Si nos dicen A las dos de la mañana Estamos a la una y media Porque Vamos a llegar tarde Si venimos a las dos Si nos dicen A la una Nos quedamos a dormir Mejor ¿Verdad? Porque así Es mejor Entonces El servicio Con los pastores ¿Verdad? Es bien delicado Porque pues estamos Trabajando con ministros Con hijos Con siervos Y es de verdad Es así como que Muy delicado Y Yo tuve que contactar A un par de hermanos ¿Verdad? Y los hermanos Bien 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 agradecidos Hermanos Hermanos con los que Había trabajado Entonces Ah la hermana Que qué bueno Que estamos a la orden Y una disposición De las iglesias Para poder Apoyarnos Aportar Lo que estuviera En su corazón Todo era bienvenido ¿Verdad? Y entonces Coordinar esa parte A mí me A mí me gusta mucho Me gustó mucho Este año Y comenzamos a trabajar Con las iglesias Que iban a venir Entonces El domingo previo A que iniciara El retiro De verano Nos juntamos aquí Con unas hermanas A recibir todo el mobiliario A hacer el conteo De todo Toda la Toda la utilería Que íbamos a utilizar Para esa fecha ¿Verdad? Muy agradecida Muy agradecidos Todos ¿Verdad? Y apareció El pastor de la iglesia Que iba a atender El primer día Entonces Al así como Que venía toda la iglesia Y hermana Que qué bendición Miren hermanos Es el montar Un evento De tal magnitud Y ser partícipe Es algo Bien especial Y entonces Nosotros estábamos En un lugar Donde no estábamos Siendo vistos por nadie Porque estábamos En un área De parqueo Donde era el área De niños Entonces ahí era Como bien restringido Todo el retiro Se estaba llevando Aquí en la iglesia En explanada Entonces Nosotros no nos mirábamos Y bendito Dios No nos mirábamos Porque no estábamos Sirviéndole al hombre Sino estábamos sirviendo Al señor Entonces Estábamos trabajando En lo secreto Y Bueno Armar Entonces ponemos así Ponemos así Ponemos el adorno Hermanos Y comenzamos a montar El primer día Muy alegres Yo me fui Como a las Tal vez como a las once De la noche Ellos todavía se quedaron Yo tenía que venir Yo tenía que venir el lunes A las cinco De la mañana Porque tenía que recibir A las iglesias Que mandaban sus cosas Pero que no podían venir Entonces que mandaban fruta Que mandaban Toda la provisión Para poder atender A todos los ministros Y siervos del señor ¿Verdad? El lunes tempranito Venimos a las cinco De la mañana Y yo con cuatro ayudas Gente muy Dispuesta a servir Veníamos a las cinco De la mañana Y nos íbamos A la una De la mañana No descansábamos Luego Se me ocurrió Hacer turnos Hicimos turnos De mañana De mañana Mañana Madrugada Cinco de la mañana A diez de la mañana Y el otro turno Entraba de diez De la mañana Hasta que terminaba El servicio Muy, muy, muy interesante Muy interesante Servir así No afanadas Pero sí con mucha gratitud En nuestro corazón Creo que El equipo que el señor Me proveyó Fue un equipo bien lindo Hermanas Dispuestas Esposos Dispuestos A ofrendarnos Porque pues Hubo una ofrenda Porque nosotros Nos desaparecimos De nuestras casas El día lunes Y regresamos A nuestra casa El día domingo Después de que Se terminó Todo Todo lo del retiro ¿Verdad? Muy Muy bonito Muy alegre Muy bendecido Muy bendecido Bueno Empezó el retiro Pues Y todos muy emocionados Estamos el primer día Pues nosotros Sirviendo ¿Verdad? Refacciones El almuerzo La cena La mesa Del apóstol Ubicando a todos Los pastores Y muy Muy emocionados ¿Verdad? Sigo martes Todo el mundo Muy preocupado ¿Verdad? Yo le había contado A los hermanos Cada hermano Que llegaba Me decía Hermana prueba Hermana prueba Hermana prueba Y yo hermano Es que fíjese Que no puedo Entonces comencé A contarles ¿Verdad? Comencé a decirles Fíjese que no puedo Porque tengo una dieta Rigurosa Tengo que comer A mis horas Y no me pongo muy mal Y así comencé A trabajar con ellos ¿Verdad? Siguió el martes El día miércoles Yo me fundí Yo vine muy Muy contenta A las seis de la mañana Vine ese día Porque ya nuestro horario Había cambiado Ya no dábamos Tan temprano Entonces vine el miércoles A las seis de la mañana Y a mediodía Me comencé a sentir muy mal Muy mal Muy mal Entonces había gente De orden En el área Donde estábamos Y una hermana Se acercó Y me dijo Hermana se mira mal ¿Qué tiene? Entonces Ay de plano ¿Qué es el azúcar? Le dije De plano se me bajó Se me subió Hice algo que no tenía Que haber hecho Entonces me la tomaron Y pues lamentablemente Mi azúcar estaba alta Me tenía que ir a descansar Un rato Y comenzó una cosa rara Bendito sea Dios Me repuse ya para la cena Pues estaba ya otra vez de pie Pasó jueves Pasó viernes El viernes en la tarde Nosotros estábamos ajenas A todo lo que estaba pasando En explanada Porque por ratos Nos conectaban El circuito cerrado Pero por ratos se caía Entendíamos que estaba Por el full servicio Que tenía la iglesia De atender a toda la gente Que está en el extranjero Y conectadas Entonces no nos afanábamos Sino que nosotros Estábamos preparando todo Y llegó la noche Y todo sin novedad El sábado en la mañana El Señor hizo sentir A mi corazón Que Él me había sanado O sea Tu azúcar Está sana Pero Una cosa que no sé No sé cómo expresarles Lo guardé en mi corazón Y no lo comenté Terminó el retiro Comenzamos Nuestra semana laboral Nosotros nos presentamos A trabajar hasta el día martes Trabajo en un brazo Del ministerio Entonces Nos presentamos El día martes A trabajar Y la rutina ¿Verdad? Mi pastilla Y toda la cosa Pero Bien incrédula Porque no le creí Que me había sanado El miércoles En la mañana Desayuné bien Me tomé la pastilla Y a las diez Y media de la mañana Se me bajó el azúcar Se me bajó A sesenta y algo Y yo comencé A ver luces Se me había subido Entonces No, no había subido Mi glucómetro Marcaba que el azúcar Estaba bajísima Entonces me dieron dulces Me dieron todo Y el día viernes De esa semana Yo tenía cita en el Ix Cuando llegué Ay, ya dije Cuando llegué A donde el doctor Me dice Fíjese señora Me dice que No sé qué pasó aquí Pero su azúcar No refleja nada Ni la que le hacen A uno Medida cada tres meses Yo la tenía en diez Fíjese que está en siete Lo normal es seis Entonces solo tiene que bajar uno Su peso está exacto No hay azúcar en su cuerpo Entonces yo Hermanos Me dieron ganas De agarrar al doctor Y abrazarlo Y decirle Gloria a Dios Pero no me atreví Porque yo salí temblando De esa clínica Y diciéndole Señor No te creí Qué incrédula Porque entonces Ahí me estaban declarando Mi sanidad Y para Para decirte Mira A mí me dicen Moya Mira Moya Créeme Yo sentía que el señor Me estaba diciendo Créeme Entonces me dice Me dice el doctor Mire me dijo De hecho No hay más exámenes Que hacerle No hay más que hacer Usted está bien A partir de hoy Vamos a comenzar A bajar la dosis De medicina Pero Se me había olvidado Contarles Que el día Que a mí se me bajó El azúcar Ese día Yo dejé de tomar la medicina Dije no Hoy creo Pero necesitaba Una confirmación Y la confirmación Me la dio el señor Dos, tres días después Donde me dicen No tiene nada Con unos exámenes Que habían sido Antes Del retiro O sea Ni siquiera fueron Los días Fueron antes Del retiro Que me habían hecho exámenes Y cuando yo voy Los resultados Su azúcar está bien Su azúcar está nivelada Está en 110 Después de comer No hay por qué Estar tomando medicina Señora No sé qué pasó Pero la vamos a ver Y entonces tengo cita Las citas A mí me las llevaban Mes a mes Hoy la tengo Hasta Bueno Para hoy Hasta agosto Pero Esa es la gloria De Dios Y la paga Del señor En el servicio Esa es una De las pagas Del señor En el servicio Que él Cuida de nosotros Nosotros Hacemos todo Para él Y él se encarga De guardarnos Y de De restituir Y de reivindicar Porque este es el año De la reivindicación Este es el año Del espíritu Entonces Creerle al espíritu Creerle al señor Hoy yo lo que les insto Es a creerle Si él dijo Él va a ser Él va a cumplir Como Ustedes Tenemos que ser Como la mujer Del cantar Que sonría Al futuro Porque miramos Un futuro Donde todo Está hecho Y hoy los invito A creer Creanle al señor Si él les prometió Él les va a cumplir Como Ustedes no miran Como O sea No se mira Por donde A mí me diagnostican En febrero Una diabetes Hereditaria Y en abril Finales Me dicen Señor Usted no tiene Nada Hoy Esa es la paga Del señor Al servicio De esa semana Gloriosa Del retiro De verano Amén Dios les bendiga Cambio de vida Esta es una producción De Rema Communication Group